Desde la dirección de Sociedad Patriótica en Loja, Sandra Jiménez señala que se acerca el momento de las definiciones en una unidad concretada con varias organizaciones. No es tan fácil lograr conseguir esta unidad que Loja hoy por hoy la necesita. El tema reconoce e incluso ha sufrido retrocesos cuando estaban los acuerdos listos para una firma. Ha servido muchísimo porque quienes dejaron de conversar en este proyecto y se fueron a conversar con el señor prefecto, con la señora Anivia Vélez, entendieron que esta es la unidad que definitivamente Loja necesita. Se han apartado algunos, pero asegura otros se han incorporado con propuestas diferentes. Estos son gajes del oficio, como quien dice, no es sencillo, no es fácil, le digo, formar, inclusive por los intereses que cada organización o cada persona, actor político, las tiene, ¿no? El resultado del proceso de revocatoria al alcalde de Loja asegura no necesariamente ha alterado sus objetivos. Y los invita a la reflexión. Si siguen en la misma posición de ser el candidato, cada uno de los que estamos como con siete u ocho candidatos a la alcaldía, si siguen en su posición de no ceder posiciones, si siguen en esa forma de no querer dialogar y ceder espacios para el que esté más fuerte, nuevamente el señor alcalde será elegido en el año 2019. A finales de julio se anunciarían los nombres de quienes estarían propuestos para las principales dignidades. El doctor Freddy Aguilera continúa en este proceso, incluso con las organizaciones, sí, en las organizaciones que nuevamente se han sumado, están, les hemos expuesto la situación sobre las precandidaturas que tenemos para la prefectura de la provincia de Loja y se habla, para la alcaldía de Loja tenemos la persona ya. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo. ¿Qué pasa? ¿El problema es que hay un problema en lo que dice? ¿Tendrá que...?